¡Tenéis luz verde, equipo de salto! ¡Buena caza! Aquí fue donde empezó todo equipo. Es hora de buscar respuestas. Aquí estamos, la Zona Cero. Puertas dimensionales que se abren por todo el mundo. Debería haber imaginado que todo nos llevaría a un experimento nazi fallido. No sería la primera vez, ¿eh, Mayor Carver? Equipo la entrada, las instalaciones deberían estar ahí delante. ¡Dobla! ¡Shh! 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 ¡Halba! ¡Suscríbete! 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 Creo que eso es lo que estaba investigando el grupo Omega Madre mía, se parece a las otras que hemos visto Los alemanes debieron de traspasarla durante la guerra Al final estaban desesperados Otro listo para la morgue ¿Estáis ahí? ¿Me veis? Comunicación restablecida Creía que os habíamos perdido ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estaban? No me jodas, han atravesado el portal Deberíamos hacer una diagnosis cuando regresen a la base No me jodas ¡Suscríbete! ¡Traedme sus almas! ¡Suscríbete! 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 ¡Que Ayrton me ayude! Lo necesitaba. ¡Suscríbete! 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 ¡Munición máxima! Equipo de asalto, el contador Geiger se ha vuelto loco. No sé qué hay ahí, pero es grandecito y se dirige hacia vosotros. ¡Munición máxima! Otro zombi muerto. Vais a palmar, todos. Buen trabajo, equipo de asalto, pero no podéis dejarlo a medias. Tendré que apañármelas con esto. ¿Una nueva arma? Sí, por favor. Este fusil me da buena espina. Hostil no muerto eliminado. Lo siento, tenéis que compartir. Buscando máquina de afectación total anisotrópica. Ametralladora ligera, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cadáver hostil menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Demasiado cerca para mi gusto Ya está bien lo tuyo, ¿eh? ¡Torreza Centinela! ¡Torreza Centinela activa! ¡Necesito ayuda! Pensé que no lo contaba ¡Amenaza Bombi Neutralizada! ¡Cadáver Eliminado! ¡Amenaza Bombi Neutralizada! Seguid así, yo no estoy cansada. ¡Malas noticias para vosotros! Un cadáver hostil. Un cadáver hostil. ¿Has encontrado una caja protegida por enredaderas antibalas? Tendrás que ingeniártelas para abrirla de alguna manera. ¡Tráeme sus almas! ¡Me han herido! Suerte que me cuides las espaldas. ¡Munición máxima! ¡Máxima! 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 ¡Multiples enemigos! 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 ¡Multiples enemigos!